Sonido yeroense mezclando lo mejor de todos los géneros Sonido yeroense mezclando lo mejor de todos los géneros Sonido yeroense mezclando lo mejor de todos los géneros Sonido yeroense mezclando lo mejor de todos los géneros Sonido yeroense mezclando lo mejor de todos los géneros Sonido yeroense mezclando lo mejor de todos los géneros Sonido yeroense mezclando lo mejor de todos los géneros Sonido yeroense mezclando lo mejor de todos los géneros Sonido yeroense mezclando lo mejor de todos los géneros Y quiero bañecer bailando, y quiero bañecer bailando Ay, primo Nambo Quiero amanecer Con la mano en el hombro Quiero amanecer Con mi camino para grande amor Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Sonido Quiero en ser Mezlambo Lo mejor de todos los géneros Y tú Quiero amanecer Quiero amanecer Vamos a probar el sonido Aquí todos comienzan ya Y este es un sonido ¿Qué tal? Sí Este es un sonido de Lugurence Bueno, vamos a mandar un saludo A toda la gente bonita Que está conectado con nosotros Este es un sonido de Lugurence Saluda a toda la gente bonita del DF Del Distrito Federal Que están acompañando A la familia Por allá La Lugurence Saludos a la familia Por allá Saludos a la familia Por allá Sonido Sonido Saluda Saluda Esto dice Sí Sonido Lugurence Arreglarme A pros Esto dice Sí Sonido Digital Sonido Inputable Y este es un sonido de Lugurence Y este es un sonido de Lugurence Y este es un sonido de Lugurence Algo que me hace bailar de Lugurence Que me hace bailar de Lugurence Los alegrinos de Lugurence Todos su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila Esta cumbia Puede Bueno, para ahí mandamos Manuí Todos Las manos de la de Lugurence Grito Grito Sobretú Bueno, para ahí mandamos un saludo por ahí A nuestro carnalito Este carnalito Ahí va Manuí Un saludo a mi carnalito por ahí Que está en el centro Con el gusto Eso Ritmos igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila Esta cumbia Un ritmo Ritmos igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Tiempo Algo que me Hoy repasamos un saludo A Fernando Fernando García Que está por ahí En la lluvia Pichocan Ahí está La gente bonita Bueno, sonido Sonido Militar Sonido Sonido Lleguence Mueve la ritmosura Todos Las manos de la de Lugurence Grite Grite Sobretú Salva Baila 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 Ritmos igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila 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 Y sonido Ritmos Ritmos Baila 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 Global Baila 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 Gracias.